ASICS renueva su modelo más vendido. Analizamos las nuevas ASICS Hell Paddle Pro 3, la zapatilla con mejor relación calidad precio del mercado. ASICS este año trae cuatro versiones, dos para hombre, una en color blanco y naranja y otra versión en color azul y naranja. Para mujer tendríamos la versión en blanco y fucsia y otra versión que ASICS denomina DIVA, que es en colores morados y fucsias. Las podríamos definir como unas zapatillas cómodas, ligeras y transpirables. Unas zapatillas que se ajustan a nuestro pie de forma perfecta, gracias sobre todo a la tecnología PHF que incorpora en toda la parte interna. Esta tecnología es la espuma acolchada que lleva dentro y que se acopla a la perfección a nuestro pie. Otra cosa que llevan la gel Paddle Pro 3 es el gel delantero, que protegerá tus articulaciones y reducirá en gran medida cualquier posible lesión. Incorporan piel sintética que junto con la malla, que lleva en la parte delantera, proporciona una gran flexibilidad y, sobre todo, comodidad, que es de lo que se trata. Por supuesto, sigue llevando la suela ART Plus, una suela de espiga que sigue siendo la preferida por todos los jugadores de Paddle, y que nos ofrecerá un gran agarre, mucha estabilidad y, sobre todo, una gran durabilidad. En definitiva, este modelo de ASICS es el más vendido de la marca y no es una casualidad. Comodidad y calidad, junto que es el modelo más barato de ASICS con suela Clay, lo han convertido en un top ventas. Estamos seguros que sea cual sea tu nivel de Paddle, las gel Paddle Pro 3 se convertirán en tu compañero de pista preferido. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí abajo o simplemente darnos un like. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal!